Sustentación pública del libro para el ascenso de categoría de asociado a titular del profesor Ancisa Carváez Montoya, educación y comunicación del capitalismo, informacional al capitalismo cultural. Orden del día. Primero, instalación del evento. Segundo, presentación del libro de educación y comunicación del capitalismo informacional al capitalismo cultural a cargo del profesor Ancisa Carváez Montoya. Tercero, intervención de los jurados. Cuarto, espacio para intercambio con la comunidad académica. Quinto, cierre del evento. Primero, dando cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 4 del acuerdo 005 de 2003 del Consejo Académico, por el cual se establecen los criterios y procedimientos para la evaluación del trabajo requerido para ascender a una de las categorías de profesor asociado a titular, la Secretaría General, obrando como Secretaría del Consejo Académico, se permite dar inicio a la sustentación pública del libro Educación y Comunicación del capitalismo informacional al capitalismo cultural para el ascenso de categoría a titular del profesor Ancisa Carváez Montoya. El profesor Ancisa Carváez Montoya es doctor en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, magíster en Comunicación Educativa, Universidad Tecnológica de Pereira, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Tecnológica de Pereira, profesor asociado, departamento de posgrado de la Universidad Pedagógica Nacional, directivo de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación a la IC en los periodos 2006, 2009, 2012 y 2014, coordinador del grupo temático Economía Política de la Comunicación y la Cultura de la misma asociación durante el periodo 2009-2012, directivo de la Asociación Colombiana de Investigadores de la Comunicación, así como, dentro de los proyectos en curso se encuentra como Investigador Principal Educación Mediática y de Nación en Colombia, la narración y la institucionalización audiovisual financiado por el Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, CIU. Dentro de los últimos proyectos se encuentra como investigador principal de Educación Mediática y de Nación en Colombia, la narración financiado por el Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, CIU. Como investigador, Industrias Mediáticas Regionales en Colombia, región centro financiado por la Pontificia Universidad Saveriana de Bogotá y Colciencias. Dentro de las publicaciones recientes encontramos el grupo Comunicación y TIC, ni Tecnologías de la Educación ni para la Educación del año 2015, Medios Digitales Globales y Comunicación Analógica Local del año 2014, Nación y Narración Mediática, el Relato Publicitario de la RNC y Caracol Radio del 2014, Ciencias Sociales y Giro Culturalista, Promesa Pendiente del año 2014, Sociedad Digital o Capitalismo Cultural del año 2014, Educación y Comunicación del Capitalismo Informacional al Capitalismo Cultural del año 2013. A la profesora Mónica y a la profesora Rocío que han leído el trabajo y han hecho el esfuerzo de conceptuar con mucha minuciosidad sobre el mismo y quiero empezar diciendo que la presentación voy a tratar de hacer lo más sumariamente posible teniendo en cuenta que las personas más interesadas en esto pues ya han leído el trabajo de manera bastante minuciosa como he dicho y voy a tratar de presentar entonces las ideas generales mientras que los datos más específicos los voy presentando en la pantalla. El tema de la educación y la comunicación parecía ser un asunto exclusivo de los estudios culturales y por un lado y por el otro un asunto más de posición política y de movimiento social que un asunto que tuviera que ver con la economía política y por un lado y por el otro con el asunto de las narrativas. Esta combinación es la que yo trato de hacer en este trabajo. Es decir, cómo articular la economía política de la comunicación con los estudios culturales y para eso quiero mencionar unos implícitos que hay en esta discusión. Los implícitos son la autoridad que le reconocemos todos a Jesús Martín Barbero en los estudios culturales latinoamericanos y la autoridad que no todos le reconocen a César Bolaño en el estudio de la economía política crítica latinoamericana que creo que es el único, digamos, teórico que ha trabajado esto con la rigurosidad de la teoría económica. Hay un, sin embargo, unas deficiencias vacíos en los abordajes que yo encontraba sobre esto y es que desde el punto de vista de los estudios culturales, el problema fue reducido un poco fue reducida un poco la contradicción capital-trabaje, un poco más bien influenciado por los conceptos postmodernistas y desde el punto de vista de la, aquí me quedó mal el título, desde el punto de vista de la economía política en América Latina, muy influenciada por la teoría crítica, había un problema de reducción del subdesarrollo al imperialismo cultural, un asunto que sigue siendo característico de la subordinación de la cultura a la economía y una reducción de la cultura a la ideología, un asunto de superestructura. Desde luego hay unas coincidencias, es decir, hay unas inconsecuencias compartidas que yo encuentro como el determinismo tecnológico, algo sobre el que podríamos llamar el populismo cultural y una suerte de, como dijéramos, de asunción de la globalización como un fenómeno técnico y cultural, es decir, se reduce a un poco como el efecto de la tecnología que trae consigo la globalización de la cultura y todo eso. Creo que esas son, digamos, el sentido común académico que todos compartimos y para eso entonces yo parto de unas entradas. La primera entrada es la concepción, digamos, de la cultura como una estructura formal de significantes y significados como un sistema simbólico formal que es el que permite, que tiene unas características que son las que diferencian a las culturas, las características que diferencian a las culturas no son ni quién las apropia, ni si son del norte, ni si son del sur, ni si son comerciales, ni si son educativas, ni nada por el estilo, sino si sus formas son figurativas o abstractas. Digamos que en esas dos grandes referentes se inscriben todas las culturas y por consiguiente, eso trae como consecuencia que haya diferentes diferentes formas de… Esto trae como consecuencia que la diferenciación de las culturas sea una necesidad para entender los problemas de la transmisión cultural que están inscritos en la educación y la comunicación. Es decir, la educación y la comunicación son un fenómeno de transmisión cultural que tiene implicaciones obviamente sociales pero que dependen de las culturas, no están subordinadas a los aspectos extraculturales. Para eso entonces hay una primera discusión y es la siguiente, el concepto de base y superestructura en el materialismo histórico, que como yo lo entiendo en el prólogo de la economía, de la contribución a la crítica a la economía política, tiene que ver con estos dos fenómenos, con las relaciones de producción como base, que son las relaciones entre los sujetos, y con la estructura jurídico-política. No tiene que ver con fuerzas productivas ni con ideología, sino que de ahí en adelante vienen un poco de interpretaciones, es decir, el carácter del Estado, de las leyes, de la democracia lo determina, las relaciones que hay, las luchas que se dan entre los propietarios, no propietarios, entre las diferentes clases sociales, entre los asalariados y los trabajadores por cuenta propia, entre los campesinos y los propioses, todo eso es lo que determina en últimas, qué clase de leyes se hace, qué clase de Estado se hace, qué clase de Constitución se hace. Hay unas interpretaciones que vienen, que salen de ahí, que son las que le han traído la desgracia, digamos, a la economía política, y es por ejemplo esta, una que dice que las fuerzas productivas cambian la ideología, determinan la ideología, entonces eso es cambiar de lugar completamente las relaciones y la historia, es decir, cambiar de lugar el materialismo histórico, porque el materialismo histórico no es un problema de técnicas, sino un problema de relaciones sociales, y específicamente de lucha de clases. Entonces, hay quienes creen que la, digamos que porque ser técnicamente más avanzados somos ética y políticamente más avanzados, eso, pero esto no es un problema de ahora, es un problema, esto lo estoy tomando de ser soportado, por ejemplo. Esta otra relación que es muy común en los estudios culturales y en el liberalismo, habla de que todas las reformas neoliberales se deben a cambios tecnológicos, es decir, los cambios tecnológicos no hay que discutir, los cambios de la política laboral, de la flexibilización laboral, del desmonte del estado de bienestar, eso no tiene discusión, porque eso lo determina la tecnología, según ellos, no la política. En esto coinciden mucho los estudios culturales y las concepciones liberales, el neoliberalismo. Esta es una relación que es la de Gramsci, que dice, no, el problema no es entre relaciones de producción y para cambiar la sociedad no hay que cambiar el aparato jurídico político, sino cambiar la hegemonía, es decir, el sentido común dominante. Y el sentido común dominante es primero hay que imponer nuevas ideas, nuevos valores, hay que que la gente entienda que es con la democracia, que es con la justicia, que es con la igualdad, y eso es una tarea de la sociedad civil. Entonces ahí es donde entra todo el asunto de los intelectuales, los intelectuales tienen que actuar desde la sociedad civil para cambiar el sentido común dominante sobre el conocimiento, sobre la política, sobre todo eso, porque si no, el poder solamente se ejerce por la fuerza. Y entonces yo lo que sostengo es, mire, la cultura no es ningún derivado de ninguna de esas relaciones, no está en ninguno de esos cuatro compartimentos, la cultura está en la base de los compartimentos, es decir, la cultura es la que produce técnica, es la que produce política, relaciones de poder, es la que produce ética, es decir, comportamientos, relaciones sociales, es la que produce la estética, es decir, los conceptos de lo bello, de lo armonioso, y es la que produce el concepto de gusto, el concepto de conocimiento. Y las culturas son sistemas sintácticos gramaticales, son más bien sintácticos semánticos. Entonces, esas relaciones sintácticos semánticas son las que dan origen a las diferentes culturas. Y las culturas se componen básicamente de tres cosas, de lógica, ética y política. Podríamos complejizar un poco más diciendo de lógica técnica, es decir, formas de conocimiento y de hacer, de ética, de relaciones etico-políticas y de relaciones estético-gramaticales. Todo esto tiene correspondencias en toda la tradición filosófica. Esto se puede igualar a las fuerzas productivas, a las relaciones de producción, se puede igualar a las tecnologías del yo, a las tecnologías de los modos de producción de signos, las tecnologías de la producción, las tecnologías del yo. Es decir, cada uno de estos aspectos corresponde a una de las tecnologías del yo. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Toda la lógica tiene que ver con los conocimientos, con las técnicas de recolección, de reproducción. Y la ética y la política tienen que ver con el poder, la jerarquía social, la convivencia, el parentesco. Y la estética tiene que ver con los sistemas simbólicos, principalmente la lengua, los relatos, los ritos y el iconismo. Como ustedes ven, toda cultura tiene su origen en un mito, porque toda cultura humana originariamente es un mito transmitido por una lengua. ¿Qué es lo que pasa después? Que hay una especial tradición que la llamamos tradición occidental, pero que en realidad, desde el punto de vista sintáctico-semático, es tradición alfabética. Y esa tradición alfabética tiene un agregado que no tienen las otras culturas. Y es que, aparte de lógica, técnica, ética, política, estética, tiene teoría sobre la ética, la política, la estética. Y esa teoría es lo que hace la diferencia de la cultura occidental con el resto. Entonces, esa teoría tiene una tradición, la filosofía, la teología, la ciencia. Y ha evolucionado en Occidente como filosofía natural hasta llegar a la ciencia natural. Como filosofía moral y filosofía política hasta llegar a las ciencias sociales que conocemos hoy. Y como filosofía estética, historia del arte y humanidades hasta llegar a las humanidades que conocemos hoy. Entonces, eso hace la diferencia. ¿Por qué? Porque el mundo occidental se ha ordenado alrededor, con base en esa clase de cultura, no con base en las tradiciones orales en las que se ha organizado toda la... Pero esto es de ayer, esto tiene dos mil años y es de Occidente y es... Y fuera de eso, todas estas cosas que están debajo, la vea urbana y el Estado, son sobre las que ha teorizado la cultura occidental porque esas son las que ha construido. Es decir, la ética y la política del mundo occidental se basan en la vea urbana, el Estado, las leyes, ¿sí? Todo esto, la monogama, el patriarcado, la democracia, la secularización. Fíjense que hoy todavía estamos discutiendo, no solamente con los imperialistas islámicos, sino con los imperialistas cristianos. Es decir, ¿por qué? Porque los católicos, por ejemplo, quieren igualar, como decía Carlos Gaviria, la enfermedad, el pecado, y el pecado con el delito. Entonces, por ejemplo, lo que es un pecado, que es el aborto, entonces lo convierten en delito. Lo que es una adicción, como la de una adicción, pues lo convierten en delito. Entonces, no hemos podido todavía secularizar toda la sociedad. Pero esa es la lucha en occidente. Entonces, las culturas tradicionales, no occidentales, tienen unas características que son las características de codificación de la cultura, de la llamada cultura popular, que son, que codifican fundamentalmente, oralmente, icónicamente, ritualmente, son localizadas, ahora está de moda otra vez discutir el territorio, tienen como todas una base únicamente mítica, se basan en la afectividad, en el pensamiento situacional, en la narración. Mientras que la cultura occidental alfabética tiene, básicamente, estas características. Se codifica alfabéticamente, tiene pretensiones de universalidad, tiene pretensiones de privilegiar el pensamiento y el lenguaje, digamos, teórico, la abstracción y la discursividad argumentativa. Entonces, esto hace una diferencia entre dos maneras de entender, no entre personas, sino entre codificaciones. Lo cual no quiere decir que una misma persona no pueda hacer todas las, usar todas las formas de codificación. De la misma manera que muchas personas aprenden varias lenguas. Nadie le mata, o sea, nadie pierde por aprender una lengua. Antes gana, o sea, gana otra, otra, una amplitud de un universo. Entonces las culturas comienzan a diferenciarse así, por códigos figurativos o abstractos, por narrativa, por la discursividad narrativa o argumentativa. Y una cosa muy importante, por ser textualizadas o gramaticalizadas. Y la diferencia es que, en las primeras, el texto precede a las reglas. O sea, se aprende, y en la otra, las reglas preceden al texto. El aprendizaje, la reproducción se hace por aprendizaje principalmente. En cambio, en las culturas gramaticalizadas se hace por diseñanza. ¿Por qué? Porque no hay nada, digamos, natural que se pueda aprender espontáneamente en las culturas gramaticalizadas. Tiene que hacer conciencia de las reglas antes que hacer conciencia del uso. Y por eso se necesita el estudio y la reflexión. Entonces aquí es donde viene todo el asunto de la conexión con la economía política. Y es esto. Lo que estamos viviendo hoy es la discusión sobre, entre el mercado y la gramática. Es decir, se supone que hoy no está de moda aprender las gramáticas, sino los textos. Es decir, los productos. Se supone que todo esto de los códigos es una abstracción, digamos, para iniciar lo que importa son las emisiones. Es decir, los sujetos que hablan, que dicen, no está de moda los contenidos, sino las competencias. Supuestamente la capacidad de producir contenidos. No está de moda los contenidos. No está de moda el emisor, sino el receptor. No está de moda la enseñanza, sino el aprendizaje. Hasta la UNESCO acaba de sacar los qué? El aprendizaje, el aprendizaje y el público. No hablan de enseñanza. La producción está sometida al consumo. La oferta, la demanda es lo más importante. Por eso la educación está, el gobierno está subsidiando la demanda de educación, por ejemplo, para otros. Mientras que la oferta, que es lo propio de lo público, se considera autoritaria. Y entonces, en vez del Estado, tenemos supuestamente al ciudadano, debería tenerlo entre comillas, y en vez de la masa, que es lo que ha hecho el Estado, masificar a la sociedad, entonces tenemos el individuo, que es el ideal libertario, pero en realidad es el ideal del mercado. Entonces, acá encontramos, digamos, el nexo entre la economía política y el problema de la codificación alfabética, que es una codificación que demanda aprender la gramática, aprender los códigos, aprender los contenidos, es decir, privilegiar la emisión, privilegiar la enseñanza, privilegiar la producción, la oferta, que es la función del Estado. Entonces, la educación pública, por ejemplo, no es una cosa que se pueda hacer por demanda, sino por oferta. Es decir, tiene que ser dirigida, porque la enseñanza también es un acto para hacer, en la cultura alfabética, para hacer pares, primero hay que hacer, digamos, hay que hacer subordinados. Es decir, alguien se tiene que someter al proceso de aprender la cultura alfabética. Entonces, eso trae, bueno, ya me meto en las cosas más puntuales, y es, ¿cuál es entonces la postura que se defiende acá? Lo primero es la cultura, hay un tipo de cultura que se llama cultura occidental, y esa cultura occidental es el origen de un fenómeno que llamamos modernidad. O sea, la modernidad es solamente un producto de la cultura occidental, además muy reciente. ¿Qué es lo que yo digo sobre la modernidad? Porque la modernidad es un discurso ideológico, es decir, es un discurso en cierto sentido eufemístico. ¿Por qué? Porque el discurso de la modernidad supone que la modernidad es solo cultura, y no continuidad. Entonces yo digo, no, la modernidad tiene un aspecto de continuidad muy fuerte en toda la tradición occidental. En la tradición técnica, pues no en vano en occidente, en todo eso, en la rueda, en el proceso de la escritura. Con la tradición ética, que es la tradición secular, es decir, la tradición esa de, primero, de que todos somos hijos de Dios. Segundo, en la tradición de las leyes del Estado, de la vida urbana, entonces la modernidad y la tradición mercantil. Entonces, para no hablar de la tradición, pues de la escritura y de la narrativa. Y segundo, es un discurso ideológico en el sentido de que solamente se privilegia una ruta de lectura. Entonces, para hablar de la continuidad, voy a traer esta, esta que es una afirmación que yo hago, me parece fundamental para entender esto. La diferencia entre teología y ciencia no es un problema de formas, es un problema de los objetos. Entonces, como formas de pensar, la teología y la ciencia no son diferentes. Son formas y no formas. Lo que es diferente es el objeto en el que se aplica. Porque se aplica la una que es una abstracción llamada Dios, la otra una abstracción llamada naturaleza. Entonces, eso es, ¿por qué? Porque todas son la tradición occidental. Y digo que es un discurso ideológico del capitalismo y del colonialismo, porque si ustedes miran las tres columnas, las tres versiones de la modernidad, las tres versiones, la versión liberal dice que es todo esto lo bueno que dice, la libertad individual, la secundarización, la institucionalización, el gobierno por las leyes, la urbanización, la democracia, todo eso, o sea, todo el discurso ideológico lo podemos suscribir. Pero, cuando Marx dice, sí, cuando a la burguesía en la revolución de 48 se le tocan sus intereses, entonces, libertad, igualdad y fraternidad se vuelven artillería, caballería y infantería. ¿Por qué? Porque el asunto es que ya los intereses de la burguesía dejan de ser revolucionarios y comienza a aparecer la cara del capitalismo que es esto, homogeneidad cultural, supresión de la diversidad, expropiación de tierras campesinas, ¿sí? La legitimación del dominio de clase, que es lo que se refiere a Marx en el 18 de mayo, la disolución de las primordiales, pero sobre todo la explotación y la... Es decir, la igualdad ante la ley no implica que no haya segregación económica y explotación de los productos. Entonces, pero entonces viene el discurso poscolonial y decolonial, que también es parte de la misma tradición occidental, es decir, no es... Es la misma tradición de las tres. Entonces viene y dice, no, pero es que el... La modernidad es colonialismo, esclamitud de cosignos, de cosignos, todo eso. Lo cual también es cierto. Entonces, el asunto es que si miramos solamente una de las tres versiones de la modernidad, es una lectura ideológica. Entonces, lo que dicen, es una lectura ideológica en el sentido de que casi siempre se privilegia la primera columna. Entonces, esa no se esconde el asunto del capitalismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la cultura y con las culturas? Hay un proceso de modernización de las culturas que tiene que llevar a lo que tenemos hoy, que es el capitalismo cultural. Pero, ¿cómo es ese proceso? Entonces, el proceso de modernización cultural tiene, digamos, tres componentes. Mediatización, o sea, tecnificación, institucionalización, secularización y mercantilización, que es finalmente a lo que llegamos. ¿Qué es la mediatización? En términos de la cultura alfabética es la imprenta. Y en términos de la cultura oral icónica son los medios audiovisuales. ¿Qué es la institucionalización? ¿Qué es la institucionalización? Es la, digamos, la conversión en una cultura oficial que permite homogenizar y dirigir la sociedad. Y en este caso es a través del Sistema Nacional de Educación, a través de los sistemas de la educación. Luego, dice, la secularización es la conversión de la cultura alfabética en cultura nacional. Es decir, la aparición de las llamadas lenguas modernas, que se volvieron después lenguas coloniales, y que se volvieron lenguas nacionales, lenguas oficiales en los países colonizados, como nosotros. Esa es la historia que hemos vivido. Entonces, nosotros tenemos una lengua nacional y una cultura nacional hispánica desde el punto de vista de la codificación. Y la cultura oral icónica se vuelve, se seculariza a través de la masificación. Es decir, del acceso a todo el mundo, a la radio y la tradición fundamentalmente del Sistema. Todo esto concluye en la mercantilización en un concepto que llamamos, desde la economía política, industria cultural y economía del conocimiento. Y eso, bueno, acá está el mismo proceso, industria editorial para la cultura alfabética, industria audiovisual para la cultura oral icónica. ¿Cómo entra la cultura en el capitalismo actual? Entonces, entra a través del capitalismo, el modo de producción capitalista, y esto es una discusión con todos los que están ahora en estos procesos de discusión del capitalismo cognitivo. Es un modo de producción cuya estructura tiene cuatro componentes. Es decir, el modo de producción capitalista tiene modos de desarrollo, modos de organización, o sea, de control de la población, de disciplinamiento del trabajo. Tiene regímenes de acumulación, o sea, dónde se produce y cómo se distribuye el valor producido en qué sectores. Y el modo de regulación o institucionales. O sea, cuáles son el tipo de gobierno, el tipo de Estado que regula las relaciones capital-trabajo, entre capitalistas, entre el país y el mercado interno y externo, entre la legislación laboral, por ejemplo, que es una cosa supremamente sensible, la política salarial, la política monetaria, el problema de la emisión de la moneda. Entonces, como cada país tiene organizada esta relación de distinta manera, por eso, aunque todos los países de América, por ejemplo, son capitalistas, no todos los capitalismos son iguales. Entonces, no es lo mismo el capitalismo de Brasil, que es el capitalismo de Colombia, que es el de Ecuador. ¿Por qué? Porque entran en juego estas cuatro variables. Y esas cuatro variables yo las reduzco aquí a las más importantes para este recto, que son dosis. Entonces, uno, el régimen de acumulación, entonces hay un tremendo equivoco que está de moda y es que el régimen de acumulación actual es el capitalismo cognitivo, o que es… Y entonces, los regímenes de acumulación dependen de cuáles son los sectores en los que se produce el valor. Y entonces, hemos pasado básicamente tres. Uno, preindustrial, que se basa en estas eficiencias sustanales, el valor están, pues… Uno, industrial, basado en las eficiencias industriales, que es el que el más conocido, y uno posindustrial, que no está basado ni en tecnología, ni en conocimiento, sino en eficiencias financieras. Es decir, el capital financiero es el que está produciendo las ganancias y el que está en la jerarquía de la energía. Entonces, por el otro lado, está el modo de regulación, que son básicamente tres, el modo de regulación mercantilista, el fordista que rigió, perdón, el concurrencial, el monopolista, y es lo que conocemos como el estado de bienestar. Y por último, el sistema global desregulado, o lo que conocemos como globalización neoliberal. Entonces, la globalización, desde el punto de vista del modo de regulación, es un modo de regulación, o sea, es un modo que tiene el capitalismo de reducirse y garantizar su permanencia. En cambio, el régimen de acumulación podemos llamarlo posindustrial, porque está basado en un sector de la producción distinto a la industria. Entonces, en lo que no nos ponemos de acuerdo es en qué, en si es cognitivo, informacional, cultural, financiero, todo eso. ¿Qué es lo que yo sostengo que es capitalismo actual, en su régimen de acumulación, es financiero? Es decir, las finanzas son las que están en la cima del poder. Desde el punto de vista de su modo de desarrollo es cultural, es decir, lo que más importante ahora es el trabajo cultural, los hábitos del conocimiento, el conocimiento codificado, el conocimiento básico, todo eso. Y desde el punto de vista de la regulación es la globalización neoliberal, es decir, las políticas. Esas son. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver esto con la cultura? Que el capitalismo cultural aspira a imponer una sociedad del conocimiento a través de la promoción intensiva de cultura alfabética de alta calidad en la escuela competente. Bueno, eso suena bastante, pero se trata de eso, es decir, se trata de volver esto una élite. Es decir, el problema de la producción de conocimiento. Mientras que el capitalismo global, que es el mismo, porque es la otra cara, aspira a imponer como sentido como una sociedad de información a través de la promoción extensiva, es decir, para todo el mundo, de cultura mediática, mediante la industria cultural nacional. Es decir, que todo el mundo tenga acceso a toda la televisión, a todo internet, a toda la televisión móvil, para que vea todo eso. Pero eso tiene unas implicaciones. Entonces, con esto se ha llegado a una confusión de nombres, sociedades, de la información, del conocimiento, del aprendizaje, de la imagen. Yo lo que propongo es que hay solamente dos tipos de sociedades en las que se divide el centro y la periferia. Las sociedades mediatizadas y las sociedades alfabetizadas. Y las sociedades alfabetizadas son las que van a participar en este proceso de promoción intensiva de la cultura alfabética. Una sociedad del conocimiento. Porque las sociedades mediatizadas, es decir, todas las sociedades son orales, no hay sociedades oralizadas, pero no hay ninguna sociedad que sea de origen alfabética. Hay que alfabetizarlas. Es un momento. No se hace. Bueno, entonces, ¿qué pasa? En la estructura de la... Entonces, aquí empezamos con el asunto de la producción de la mercancía cultural. Y es la mercancía cultural, como mercancía, pues tiene valor de uso y tiene valor de cambio. Pero como es cultural, hay que verla en términos de sustancias y formas. Entonces, ¿en qué consiste la mercancía cultural? Primero que todo, en producir nuevos conocimientos y valores. Segundo, en nuevas narrativas, como formas de contenido. Tercero, como formas de expresión, nuevos sistemas simbólicos. Es decir, todo lo que hay intermedio entre lo moral, lo icónico y lo alfabético. Se pueden hacer cantidades de sistemas de notación y, obviamente, nuevos materiales, que es lo que tenemos, tecnologías. Entonces, bueno, todo esto hace que el valor de uso de la mercancía cultural tenga dos caras, el valor simbólico y el valor material. Pero va primando, obviamente, el valor simbólico. Entonces, esto nos lleva a una situación en que todas las sociedades que desarrollan nuevas sustancias expresivas, perdón, nuevas sustancias de contenido, en términos de conocimiento, son las que desarrollan la matemática, la física, la química, la biología. Y esto nos permite juntar, en un lugar específico de la sociedad, la economía de la cultura con la economía real. ¿Qué es la economía real? Sector primario y secundario. ¿Qué es la economía de la cultura? Lo que se llama el cuarto sector. Es decir, puros símbolos, comunicación, todo eso. Pero el problema es que la producción de los símbolos ha llevado a dos cosas. Una, que son las TIC, producto de la matemática, la física, la química. O sea, eso no se inventó. No es que los Estados Unidos y Japón sean la vanguardia en TIC, porque les dio, sino porque tienen una larga tradición de desarrollo. Y por otra parte, la biología. Entonces, nos da en el centro la industrialización de la cultura y la industrialización de la vida. Es decir, el sueño del capitalismo. Después de, yo creo que después de la energía atómica, de la energía nuclear, es el mayor sueño del capitalismo. Es decir, industrializar la vida y la cultura. Bueno, yo creo que eso, Carlos, que ha trabajado todo lo de la biopolítica y esto, ese problema del control, no sé si tiene que ver con esto, pero se me hace que sí. Es un sueño hecho realidad para el capital y para la dominación. Entonces, esto es lo que hace que se junte la economía política con los estudios culturales, con el estudio de la cultura. ¿Por qué? Porque todo esto comienza a tener incidencia en el sector real de la economía. ¿A través de qué? Nuevos materiales, nuevas máquinas, nuevos bienes de consumo, fuera de producir vidas y cultura, vidas y cultura, digamos, artificialmente, se aplican para nuevas fuentes de energía, se aplican para las nuevas técnicas de construcción y se aplican incluso para la extracción. Es decir, todo el asunto de la extracción del petróleo es un asunto de producción de tecnologías. Es decir, es el sector más elevado de la economía más elevada aplicándose a la economía más primaria, que es la de la extracción. Bueno, esta es, digamos, el asunto teórico ya, lo que viene después es una descripción del año… ¿Cuánto tiempo tiene? Treinta y cinco. ¿Llevo cuarenta y cinco? Cuarenta y cinco. Uy, disculpe. Bueno, la que hago después es una descripción del problema del desarrollo en Colombia, de la tradición alfabética y su relación con el capitalismo. Y entonces, puedo, he descrito con lo que, de la manera que me ha sido posible empíricamente, cómo se manifiesta esta contradicción entre iglesia y Estado desde la colonia hasta prácticamente la actualidad, contradicción en la cual lo que está de fondo es el problema del rentismo del capitalismo. Es decir, cómo la falta de tradición alfabética tiene que ver con desarrollo precario del capitalismo o, al contrario, cómo el desarrollo precario del capitalismo tiene que ver con desarrollo precario de la tradición alfabética que se manifiesta en estas contradicciones entre escolástica, ilustración, moral, ciencia. Hay suficientes ejemplos y descripciones en el libro para quienes lo han leído, cómo esto viene por lo menos agudamente desde 1650 que se fue de la Universidad de Rosario hasta hoy. No hemos salido de esa, lo que viene aquí son datos para ilustrar esa contradicción, cómo se ha desarrollado la literatura, cómo se ha desarrollado el asunto de la tradición oral icónica. Es decir, aquí estamos mostrando ejemplos de la modernización de la tradición oral icónica y lo cual se refleja en la composición del mercado cultural actual en Colombia. Quiero terminar con esto y es en Colombia el mercado cultural tiene una característica, está igualado por la televisión, es decir, todos los estratos, entre los estratos no hay diferencias en el consumo de televisión, que es la tradición oral icónica. En cambio, cuando se trata de la tradición del cine, que ya mi interpretación es que el cine es hoy un evento de consumo artístico, no de diversión, sino... y en el consumo de internet, entonces las diferencias son abismales entre los estratos. Es decir, el estrato de... todos tienen el mismo consumo de televisión, pero el consumo de cine y de internet, que es la barra surina. Y acá, por medios, entonces miren, en televisión todos son iguales, pero en internet y en cine las diferencias son enormes. Y, bueno, las otras son cifras ya para terminar, ahora sí. La conclusión es, bueno, la cultura alfabética funge como cultura hegemónica, pero no como cultura mayoritaria, que es distinta. Entonces es minoritaria, opera en el mundo sistémico y se distribuye a través de la escuela, adicionalmente. En cambio, la otra, la cultura oral incónica es, tiene productos generados, es subordinada, pero es mayoritaria. Y opera en el mundo de la vida y en los medios de comunicación. Entonces esto tiene una lógica, es, mientras la cultura es más oral incónica, es más masiva. Mientras más masiva, más comercial. Mientras más comercial, más rentable. Mientras más rentable, más privatizada. Solamente tenemos el caso de la televisión y color. Mientras más privatizada, más monopolizada y menos crítica. Porque tiene más nexo con el todo. Entonces la pregunta es, ¿es más o menos democrática? Lo que, la evidencia que muestra, por ejemplo, Germán Ray sobre el predominio de la cultura alfabética, es decir, los que tienen más dinero son los que más leen en Internet, los que tienen más educación son los que más leen en Internet, los que tienen más lectura de libros son los que más leen en Internet, los que compran más libros son los que más leen en Internet. O sea, Internet no es un fenómeno de democratización, como se cree, porque la democratización no está en la expansión, sino en la codificación. Y eso nos lleva entonces a decir que Colombia es básicamente una sociedad mediatizada, no una sociedad alfabetizada, lo cual se traduce en términos de desarrollo, en una, digamos, una precaria participación en el capitalismo cultural en el sentido de que no vamos a participar ni en la producción de ciencia y tecnología ni por lo siguiente en los procesos de industria. Sí, en la reducción de la brecha entre centro y periférico. En esos términos en que vamos, no. Bueno, yo le digo ahí muchas gracias, disculpenla, pero es que es demasiado, son demasiadas cosas como para alcanzar a simplificar. Contamos con la participación en calidad de jurados del doctor Daniel Guillermo Valencia Nieto, evaluador externo de la Pontificia Universidad Javeriana, doctora Mónica Cuervo Prados, evaluadora externa de la Red de Comunicación y Educación Red Comet Canadá, doctora Rocío Rueda Ortiz, evaluadora interna Universidad Pedagógica Nacional. Damos inicio con la intervención del doctor Daniel Guillermo Valencia Nieto, evaluador externo de la Pontificia Universidad Javeriana. Gracias. 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 Yo lo que hice primero que todo es que vamos a incisamos sobre el académico que he conocido siempre en su vigor y en su producción, sino también en su tozudo posición y valiosa posición en un momento en que yo recuerdo el campo de la comunicación pues trabajo en él hace rato y en el campo de la educación y la comunicación y esta es una sociedad tan mediatizada que pues el discurso es unánime con todo esto del capitalismo cultural, del capitalismo cognitivo, de las nuevas gramáticas, de las nuevas lecturas, de las nuevas realidades, de las nuevas subjetividades de toda esta jerga posmoderno, de toda esta jerga, toda esta vulgata planetaria que me decía Bordeaux que nos enreda los conceptos y nos enreda los debates. Entonces yo lo que evalué es el rigor porque lo que encontré en el trabajo de Ancisa no fue una opinión, un rigor académico de mostrarnos que como decía en su exposición la moralidad es una continuidad además de ser una ruptura es una continuidad y que a pesar de todos sus discursos de los que hemos tenido que beber en el campo de la comunicación por un problema que no me ahorro en el cielo por un Martin Baderismo y un García Cantlinismo que nos prohibió prácticamente todos estos debates en el campo de la comunicación. yo recibí el libro y he recibido este trabajo y eso no yo reconozco que el profesor Jesús Martín Barberio que García Cantlini que muchos de estos teóricos le han hecho aportes a los estudios de la comunicación y nos han dado luces pero el Martin Barberio o el García Cantlinismo es culpa de ellos es resultado de lo que haces al esposo de una tradición de moda de unos estudiosos de la comunicación que solo leen a Martín Barberio o a García Cantlini y que entonces nos han montado en este debate de las nuevas subjetividades de las nuevas gramáticas todo resultado de la técnica. Eso es lo que yo reconozco en eso. Entonces en la escuela que es otro lugar donde yo trabajo con la Universidad Esternado lo que nos encontramos con la escuela es lo mismo es decir una Secretaría de Educación o mejor un Ministerio unas políticas públicas que privilegian hoy el uso el porte la posesión y el culto a las tecnologías como con una visión redentorista nos van a resolver el problema de la lectura nos van a resolver el problema de la crítica nos van a resolver el problema de la escritura del análisis de la tradición etcétera etcétera y no es fácil encontrar hoy lugar en la escuela sin parar estos demandes de poder decir vamos si la escritura recuerdo hace unos años en uno de los ensayos de Jesús haber leído que la desgracia de nuestra escuela es que fue demasiado libresca y yo después de haber estudiado y con el trabajo de Ancisa y como lo presentó hoy ojalá muy bien sea libresca ojalá nuestra escuela fue de textos fue de cartillas fue de ese dictum dictum lectum fue eso esa cosa y ojalá hubiera sido libresca pero esa frase con esa frase se desvotó toda enseñanza en todo el mundo de la escuela y eso a mí me parece que el trabajo de Ancisa es el que viene a recuperarnos es eso que la escuela es el lugar del conocimiento de la producción del conocimiento de producir unas competencias para hacer ese juego en el lenguaje de esas destrezas en la lectura en la escritura en el análisis y en la crítica y que pues eso tiene que hacer volvernos a la modernidad entonces el debate a mí me parece que la Anahora de Ancisa es lo que nos pone de nuevo afortunadamente en esa discusión con todo el cuidado con todo lo que implica el debate pero para mí el aporte y el otro gran aporte es el asunto de la economía por ejemplo la economía también se volvió un lenguaje esotérico por los mismos economistas entonces ese lenguaje esotérico en el que nos embarcó toda esta teoría neoliberal nos condena es a nos sacó la economía política del debate lo que hace Ancisa es el asunto de la educación el asunto de la comunicación es un debate de la economía y tiene que ser un debate de la economía política que nos parece que la obra de Ancisa nos da elementos repito insisto con mucho rigor para que desde la economía política podamos discutir este asunto de la economía este asunto de la educación perdón y este asunto de la comunicación es lo que yo voy a hacer agradecemos la intervención del doctor Daniel Guillermo Valencia Nieto evaluador externo de la Pontificia Universidad Javeriana continuamos con la intervención de la doctora Mónica Cuervo Prados evaluadora externa de la red de comunicación y educación Recome Canadá perfectamente 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 yo le pudo agradecer la oportunidad de haber sido educada para haber cumplido y de la investigación bioseclusora y sin la verdad y a la verdad gracias porque es que a su cuerpo ha levantado de las ideas sociales que van a decir que no se ha venido porque es en total que es la relación de comunicación y en que las asociaciones estén se adapta con el político político y disminución de de la de de la debe desarrollar a todas las ciencias y más más que se hacia y este trabajo no es una de el proceso de la construcción histórica muy socioso sino que también genera el aporte que va a que no causan la diferencia entre sexos que es la presentación de la profesora CISA, se visualizan como son las tendencias de este modelo de sustancia a lo que hay en el transhumanismo y el no sumanismo, una mirada del capitalismo cognitivo que genera no solamente de la escénica, desde donde mandamos pobreza, que se traje fuera de sus sujetos, sino que intenta la tecnología al mismo sujeto. En ese orden de ideas, en cierto tipo de tendencias, como las tendencias que claramente se están desarrollando desde el capitalismo cognitivo a través de movimientos sociales organizados, donde las personas ya están instalando elementos tecnológicos en su cuerpo para obviamente fortalecer ese proceso del capitalismo, desde propuestas estéticas de transformación corporal, vienen a ser unas miradas que deben ser tenidas sin cuenta. De igual manera, paró profundamente la posibilidad de seguir en el campo de la comunicación y de la educación, más allá de las tendencias del aula, más allá de la tendencia del maestro y el estudiante, sino desde una propuesta de la construcción pedagógica, donde la comunicación, la política, la pedagogía y la economía estén en una línea muy clara hacia la conclusión de la sociedad actual, hacia la conclusión de una sociedad civil y participativa, que tiene unas responsabilidades por su entorno y que también en la mente de evaluar todo lo que hacemos, necesita ser desarrollada en el científico y generar procesos también de investigación y de evaluar capacidades sociales y económicas. Y en lo que está en lo que está haciendo, en lo que está haciendo, se hace también algo que no mucho se trabaja dentro de estas líneas y es la contención de una estética desde una mirada amplia. Si bien hay unas tendencias que plantean solamente la estética desde lo bueno, obviamente hay toda una propuesta de evaluar, con precociva, sin consecuencia de lo que no se desunirió, y que ese es lo que se empieza a cerrar a todas estas propuestas que van a evaluar de la transformación política, es que el que se hace a cerrar a la plaza, se hace a cerrar a través de sus cosas, y si eso va a evaluarla, un buen puerto es que se vieron en la dirección del radicalismo, movilismo y publicismo, donde hay un mismo de ver una fortaleza lenta y una más de capitalismo. Así, pues a través de este tema más, quiero simplemente agradecer, subrayar que estos temas de investigación, de la estética, del humanismo, del poshumanismo, dentro de toda esa comprensión del capitalismo cognitivo y del capitalismo cultural, se le van a seguir desarrollando, y que de igual manera, este sea apenas un primer paso de posteriores investigaciones, en las cuales acá, desde la red que dirijo en Canadá y las instancias donde trabajo, pues estaremos dispuestas a poder colaborar y a seguir integrando toda esta construcción científica, política, de la comunicación y de la educación. Muchísimas gracias. Gracias. Agradecer al cuerpo Prados, evaluadora externa de la red de comunicación y educación Red Comed Canadá. Continuamos con la intervención de la doctora Rocío Rueda Ortiz, evaluadora interna de la Universidad Pedagógica Nacional. Gracias. 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 Bueno. Después de escuchar a Daniel, a Mónica y a Rocío, es... obvio que después de este trabajo quedan como muchas más preguntas que no están abordadas aquí, por ejemplo, el enfoque que me plantea Mónica es un enfoque y unos temas que realmente no me he planteado todavía y pues porque no alcanzo a abarcar todas las cosas que quisiera abarcar en esta preocupación que es como tratar de comprender la vida contemporánea y los procesos de transmisión cultural llamados educación y comunicación en esta sociedad contemporánea que nos ha tocado. La... La... El profesor Daniel Valencia que tiene mucha experiencia en proyectos de relación de medios con la escuela en Colombia en diferentes regiones y yo que recuerdo con muchos ministerios. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Entonces, también tiene una versión digamos más aterrizada sobre cómo funciona esto en la vida cotidiana de la escuela. Bueno, yo quisiera dejar, digamos, plantear dos cosas. Una es que, claro, estoy trabajando sobre un asunto de cómo funciona esto más o menos en Colombia, pero también en un asunto de explicación teórica de por qué funciona así. Y ahí me parece que la intervención de Rocío me permite hacer unas precisiones agradeciendo que las haya planteado porque yo no las alcancé a plantear en la exposición. Miren, la diferencia y el distanciamiento entre los estudios culturales y la economía política en este caso, en mi caso, no existe. ¿Por qué? Porque yo no estoy haciendo, no estoy tratando de hacer una versión ecléctica entre la economía política y los estudios culturales, sino al contrario, plasmar una suerte de culturalismo y de primacía de la cultura un poco más radical. Entendiendo que para los estudios culturales y la economía política son parte de la misma tradición cultural de lo que Hugo llama el episteme moderno. Y segundo, que la economía política es una... es decir, la economía política como el capitalismo y como la tecnología son hijos de la misma tradición cultural. Entonces, lo que estoy tratando de explicar es, compartiendo con Rocío la preocupación, no es un puente, es la primacía, es decir, es tratar de meternos en una concepción epistemológica en la cual la categoría cultura está por encima de todas las otras categorías y sirve para explicar las otras categorías. Eso desde el punto de vista epistemológico y teórico. Y claro, esto ya nos lleva a un punto desde el cual organizar el estudio que comparto con Rocío y que incluso estoy en ese proyecto de reunir algunos materiales sobre los problemas en el sentido de preguntas que nos plantean las formas de codificación no alfabéticas anteriores a la colonización europea en América. Hay un antecedente muy bonito de la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia, dirigido por el profesor Luis Ramiro Beltrán, que se llama precisamente la comunicación antes de Colón y que es la puerta de entrada que yo quiero utilizar para abordar la investigación de esos procesos de codificación, obviamente distintos a las lenguas, aunque también lo que queda de las gramáticas precolombinas y todo eso. Las gramáticas de las lenguas precolombinas serían las dos cosas a abordar como muy interesantes para América Latina en el futuro. Quiero reiterar el agradecimiento a la profesora Mónica, a la profesora Rocío y a Daniel por tomarse el trabajo de leer minuciosamente y hacer observaciones muy puntuales a el libro. Gracias. Lectura del acta. Universidad Pedagógica Nacional Sustentación Pública del libro Educación y Comunicación del Capitalismo Informacional al Capitalismo Cultural. Para el ascenso de categoría a profesor titular de Ancisa Narváez Montoya. Dado el 15 de febrero de 2016 en el Centro Cultural Gabriel Betancur Mejía. Siendo las 9 de la mañana del 15 de febrero de 2016, con la presencia del doctor Daniel Guillermo Valencia Nieto de la Constitución Universidad Javeriana, la doctora Mónica Cuervo Prado de la Red de Comunicación y Educación Red Comed Canadá en videoconferencia y la doctora Rocío Rueda Ortiz de la Universidad Pedagógica Nacional en videoconferencia, quienes actuaron como evaluadores del libro Educación y Comunicación del Capitalismo Informacional al Capitalismo Cultural, y como jurado de la Sustentación Pública a cargo del profesor de la Facultad de Educación, Ancisa Narváez Montoya, quien solicitó ascenso de categoría a profesor titular. Se dio inicio al acto académico público previsto en el numeral 6 del artículo 4 del acuerdo 005 de 2003 de consejo académico, por el cual se establecen los criterios y procedimientos para la evaluación del trabajo requerido para ascender a una de las categorías de profesor asociado o titular. Una vez instalada la sesión, se concedió el uso de la palabra al profesor Narváez Montoya, quien procedió con la presentación. Acto seguido, se escuchó el concepto de los jurados, quienes aprobaron el trabajo en mención. Se dio un espacio de tiempo para que la comunidad académica hiciera preguntas y comentarios alrededor de los planteamientos del profesor Narváez. En constancia, firman quienes participaron en el acto. Daniel Guillermo Valencia Nieto, evaluadora externa por Tificia Universidad Javeriana, Mónica Cuervo Prados, evaluadora externa Red de Comunicación y Educación Red Comet Canadá, en videoconferencia, y Rocío Rueda Ortiz, evaluadora externa, Universidad Pedagógica Nacional, en conferencia. De esta manera, la nuestra finalizada, la ceremonia de sustentación pública del libro, Educación y Comunicación del Capitalismo Informacional al Capitalismo Cultural. Agradecemos por la asistencia a la participación de la comunidad académica a este evento. ¡Gracias! ¡Gracias!